Hola amigos de Fútbol Total, ¿cómo se encuentran? Espero que estén muy bien. Juventus propone armar un tridente brutal. Juventus está dispuesto a traer a Pep Guardiola a cualquier costo. Es por eso que le dará un cheque en blanco para que elija el monto que desee. Anteriormente te contamos que Juventus tiene pensado fichar a Messi para juntarlo con Cristiano Ronaldo. Juventus ya piensa en el próximo verano para cometer una verdadera bomba en el mercado. Desde Inglaterra surge la información de que la vecha señora está dispuesta a ofrecerle a Pep Guardiola un cheque en blanco para que disponga de cualquier cifra con tal de dirigir en Italia. El gran objetivo de Andrea Angeli, el presidente de los bianconeros, es tener a Guardiola en el banquillo en el Allianz Stadium. El directivo italiano cree que el entrenador catalán es la pieza que le falta a la Juve para ser campeón de la Champions League. Es por eso que de acuerdo a las informaciones del diario The Sun, de Meili y de Tutos Sports, Juventus está dispuesto a ofrecerle a Guardiola un cheque en blanco para que elija la cifra que desea cobrar. En Manchester City actualmente percibe 23 millones de euros por temporada. Mucho se especuló a mitad de año pasado con la posible llegada de Guardiola al banco suplente de Juventus. Ahora estos rumores vuelven a surgir en medio de la lucha por el título de la Serie A, con Inter que está empatados en puntos. La llegada de Pep Guardiola no sería la única bomba para preparar a los bianconeros en este mercado de verano. Hace pocos días surgió el rumor de un posible fichaje de Van Dijk a la Juve, defensor de Liverpool, a cambio de 150 millones de libras. La Juventus no se permite ni un año más sin ganar la Champions League. Y es por eso que buscará, como sea, fichar a Pep Guardiola, Van Dijk, Messi, tener a CR7 y a Dybala. Aprovechar la crisis de Messi en el Barça para atraerlo y poder contratar con lo que un proyecto deportivo realmente histórico. Los medios británicos revelaron el once que sueña la directiva en la Juve para la próxima temporada. El entrenador sería Guardiola, el equipo más espectacular con un ataque impactante. ¿Y tú qué opinas de este tridente que te mostraré a continuación? Por último, amigo, no olvides darle like al video, comentar la noticia, suscribirte a Fútbol Total y por supuesto activar la campanita. Nos vemos a un próximo video. Chao, chao.